En el video de hoy estamos contentos, estamos felices, vamos de nuevo a ver la casa del mello, vamos a ver los progresos que ha pasado en la casa del mello, por lo menos la rumba del blog que vi ahí ya la veo un poco más bajita y tenemos buenas noticias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, aquí están dos de los hijos de mello. Mi nombre es Ana Mercedes Durán Pichardo. Mercedes, que sé yo, sé que se acuerdan de ella. Y aquí está el hijo del mello. Aquí está Valerio, el hijo del mello. Entonces aquí estamos. Hoy vinimos muchas personas a visitar la casa del mello. Mi hermana. Aquí estamos en otra aventura más. Una aventura más en la casa del mello. Y yo sé que muchos de ustedes se van a poner tan contentos, tan felices como yo. Miren cómo está avanzada la casa. Hola, mello. Hola, ¿cómo estás? Estamos bien, mello. Ya nada más estamos esperando. Hola, el café a ustedes. ¿Qué es lo próximo que viene? La madera. Madera. Ahora viene madera. Esta casa está muy avanzada. Qué bueno. Y eso me pone a mí muy feliz. Y aquí estamos con invitados especiales en la casa del mello. ¿Cómo está? Patria y Ángel. Hola, hola. ¿Cómo está? Aquí está Adames, que él es el que está encargado de la construcción. ¿Qué le parece la casa? ¿Cómo está de avanzada? Sí, ha sido un logro, veo que para todos los inconvenientes que ha habido para el comienzo, después que arrancamos, ha sido todo exitoso. Gracias a Dios. Hemos ido avanzando dentro de las posibilidades, dándole la gracia a todos los colaboradores que de una u otra manera han contribuido para que yo pueda llegar hasta esta etapa. Gracias a Dios. Todavía nos falta mucho. No se me cansen. No, no, no podemos cansar ninguno. Yo sí. Y siempre contando con la colaboración de aquellos que tienen el corazón bien humano de verdad para ver si el mello y su esposo y sus hijos los ponemos a vivir dignamente porque vivían en una situación precaria, pero con Dios por delante, conmigo, mi familia y la ayuda de todas mis amistades, vamos a lograrlo. Y con las ayudas del canal también, que muchas personas estamos aquí luchando. Me la ha hecho la construcción y gracias Lidia por ser partícipe de esta obra donde me ha ayudado, me la ha hecho promoción y han habido colaboradores. Gracias. Gracias a todos, gracias a todos los que se han unido de una forma u otra aquí a ayudar a la construcción de la casa del mello. Muy bien. Ya tenemos aquí la etapa de blot. Yo le prometí al mello que le iba a hacer su casita, altura de persiano de blot y de ahí en adelante madera. Madera. Ya la etapa de blot pasa hasta aquí. Aquí llegamos a la altura de persiano. Que está muy bien para que se mantenga más el fresco con la madera. La parte de ahí para arriba madera. No sabemos cuándo arrancamos con la madera, pero la diligencia de madera comienza de ahora para adelante. De ahora para adelante empieza la etapa de madera. Es decir, que yo le pido a los que se quieran seguir uniendo a esta causa para la construcción de la casa del mello. Como siempre digo, Ángel Torres es el primero quien está encargado. Él fue quien empezó todo esto de la casa del mello. Yo, como digo, siempre nada más me encargo de llevar el mensaje. Pero siempre es Ángel Torres en primer lugar. Los que deseen enviar el dinero a Ángel Torres, ya saben, nada más tiene que enviarlo en Variedades Torres a Ángel Torres. Eso es en la tienda de él, donde él trabaja. Ahí lo van a encontrar y le van a entregar las donaciones que ustedes decidan enviar. Y si deciden enviarlo a mi nombre, solo me dejan un mensaje. Yo le envío las informaciones y rápido resolvemos esa situación. Que el dinero llegue a donde Ángel Torres. Al final siempre es donde Ángel Torres. Así es, así es. Pueden confiar. Gracias. Confiar, enviar a Lidia, que inmediatamente Lidia lo recibe, pero también llama ahí. Exactamente. Así es que pueden confiar en las manos que están administrando el dinero que se está invirtiendo en esto. Y aquí está. Le voy a enseñar todo lo que es la casa, para que ustedes vean cuán avanzada va. Este es el chico del que yo le estaba hablando el otro día en un video. Es un joven que tiene ciertas limitaciones por su situación de salud. Como le expliqué en tiempos atrás, él tiene una condición de epilepsia. La situación de epilepsia de él aún no está controlada como debe ser. Es que él debe visitar un neurólogo y ese no es el caso. Tú no vas a doctores neurólogos, ¿verdad que no? No, y es por eso, son ellos que se encargan de dar la dosis correcta para controlar lo que es la epilepsia. Aunque él toma medicina, pero no creo que esté tomando la dosis correcta porque para decidir eso se lleva un tiempo y es los neurólogos que se encargan de esa área. Y con todo y eso, él ha trabajado bastante aquí, ¿verdad? ¿Cómo qué cosas tú has hecho aquí en la casa? Bueno, para decirle que es la realidad, lo que se le ha dio, lo que no lo puedo decir. Porque sinceramente, si usted puede caer, no hay que caer en un... Claro, y yo sé que tú has hecho muchos rellenos, los rellenos. Todos los rellenos lo ha hecho él aún teniendo esa situación de salud que yo sé no es fácil. Porque eso de epilepsia, hasta un calor grande que pueda coger, eso le puede causar un ataque de epilepsia que Dios no lo quiera. Él ha trabajado bastante aquí en lo que es la construcción, aún teniendo su situación de salud. Todo eso tú lo estás haciendo, agrandando más eso para atrás. Él está trabajando mucho, aún teniendo su situación de salud. Te tienes que cuidar bastante. Y ahora con estos calores, te recomiendo que estés tranquilo lo más que pueda. Que no te vaya a dar un ataque epilepsia. Te puede dar un ataque epilepsia que Dios te libre. Date tranquilito lo más que pueda con estos calores. Vamos a continuar aquí en lo que es la casa. Miren qué linda se ve la construcción de la casa del mello. Esta parte es la galería. Aquí esto es la sala. La sala que es bastante amplia. Esto es la cocina. La cocina. Una habitación. En total tiene cuatro habitaciones de dormir esta casa. Dos habitaciones más. Y esto aquí es el baño. El baño. Otra habitación más. En total son cuatro habitaciones. Galería. Sala. Cocina. Es bastante amplia. Van a vivir muy cómodos aquí. Y con esa vista que tiene tan hermosa. Con esas palmeras ahí en el frente. Están contentos. Están felices. ¿Verdad que sí? Con el progreso de su casa. ¿Cuál es tu habitación? ¿No has decidido cuál es tu habitación todavía? Imagínese. La que te toque. Sí. Pero yo creo que aquella de allá trata caería muy bien. Sí. ¿Verdad que sí? La que ellos quieren. Si se les agradece. A todos los que han aportado. Y a ustedes se les agradece también. A todos los que están aportando. Yo para mí pongo a todo en primer lugar. Todo lo que están aportando un granito de arena para esta casa. Para mí son ustedes primero. Y porque nosotros. Yo en el caso mío solamente llevo la información. Llevo el mensaje. Yo siempre eso. Yo llevo el mensaje. Pero son ustedes. Lo que están viendo estos videos. Y que se encargan de enviar un granito de arena. Para comprar los materiales. Sí. A quienes yo digo gracias. Y a Ángel Torres. Ángel Torres. Claro. Siempre yo pongo Dios primero. Y que a Dios se los remueble. A todos los que han cooperado. Que a Dios se los remueble. Gracias. Que Dios le dé mucha vida, salud. Y que Dios le multiplique en gran manera todas las donaciones que ustedes dan. Se los agradecemos inmensamente. Gracias. Miren el patio que va a quedar aquí frente a la casa. Porque ya yo estoy visualizando esto. Como que ya esto está terminado. Y yo simplemente veo al medio. Como sentado ahí. En esa galería. Mirando esas palmeras. Y todo este paisaje tan hermoso. Miren que es todo verde. Aquí está todo hermoso. Y este bosque tan hermoso que hay aquí. Un bosque virgen. Aquí lo único que ustedes tienen que hacer es sembrar muchas frutas. Muchas frutas. En este video necesito aclarar algo que pasó en uno de los videos anteriores. Cuando se estaba poniendo la zapata de esta casa. Yo estuve hablando con algunos de los trabajadores de Adames. En ese tiempo muchos de ellos yo le pregunté cuál es el precio que están trabajando. Y prácticamente quedamos en que fue prácticamente gratis. Pero eso cambió. Eso no es así. Entonces yo prácticamente estoy aclarando ese punto. Porque tenemos que tener todo claro. Y todo para que todas las personas sepan dónde se está dirigiendo el dinero que se está recolectando. Entonces Adames, sus trabajadores se les está pagando el dinero completo. Sí, a ellos yo les pago completo. Quizá a ellos le dijeron que estaban trabajando así. Porque a los que ellos se referían a cobrar no era esa cantidad. Pero a los que ellos me pillen yo les pedí. O sea que sí se está pagando el salario completo como se acostumbra aquí. Es que ellos también son padres de familia. Y necesitan, con eso es que ellos llevan el pan de cada día a los hogares. Dejando todo ese punto claro que la mano de obra se está pagando como debe ser. Como se acostumbra pagarlo aquí en este país. En esa parte no es que hay ayuda de que se está haciendo menos el trabajo ni nada de eso. Se está pagando lo que es. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí. Ok. Entonces dejando todo eso claro para que las personas sepan lo que están donando. Sepan dónde se está yendo el dinero en la construcción de la Casa del Mello. En construcción, mano de obra y materiales. ¿Es así correcto? Así es repartido. Gracias. Y gracias Adames por usted continuar con la construcción de la Casa del Mello. Sí, señor. Le damos las gracias. Estamos dispuestos a seguir ayudándolo hasta que uno pueda. Y Ángel Torres es la primera vez que viene aquí, ¿verdad Ángel Torres? Sí, es la primera vez que visito. Ángel está emocionado. Emocionado. Claro, porque ya cuando uno tiene un proyecto y el proyecto se va avanzando. Avanzando, realizando. Es un logro. Es un logro y todo. Uno siempre quiere lo positivo, los triunfos. Exacto. Creo que ya vamos, yo diría, casi por mitad. Por el 50%. Porque lo más difícil era esta etapa. Esta etapa, porque ahora es madera. Se continúa ya, el avance va a ser mayor. Ahora yo le pido a todos nuestros seguidores que por favor una vez más se unan para ver si nosotros terminamos con esta construcción para que ya el Mello y su familia puedan venir a vivir, como dice Ángel Torres, dignamente en un lugar donde ellos se sientan cómodos y que no tengan que vivir en una casa con el piso de tierra como lo hacíamos antes. ¿Es así, Mello? Ya usted quiere venir a vivir en su casita, ¿verdad? Claro, claro. Claro que sí. Ya yo estoy alegre. Ok, Mello, ¿qué usted le diría a las personas para que se unan aquí a donar para su casita? Que ya no me dejen en el barco. Si ellos, con cualquier empujoncito que yo me den, estamos mudados. Todos gotita a gotita, no tiene que ser uno sacrificarse mucho, gotita a gotita, todos podemos ayudar aquí a la construcción de la casa del Mello. Y oraciones, y oraciones, que también eso vale. Yo, como yo siempre digo, que hay muchas formas de ayudar. Exactamente. Orando para que entonces Dios toque los corazones de quienes realmente tienen el dinero y ahí llegan esas oraciones al trono de Dios y es cuando empieza Dios a mover esos corazones para que las personas empiecen a donar con amor. Así de hermosa está la casa del Mello. Le envío un saludo especial a todos ustedes, mis seguidores, y les doy las gracias por siempre estar apoyando mi canal y apoyando obras como estas. Adames, ¿Usted me puede decir cuántos bloques hay pegado en esta construcción? Bueno, supuestamente son 1,400 que hay. 1,400. Ajá. En total. Se han pegado, sí. Es decir, falta todavía algo para el cético. Falta un poquito más para el cético. Pero es lo que se va a llevar. Puede faltar 5 o 10 bloques, pero por ahí anda. Por ahí anda. Entonces ya todo lo que es de bloques ya está concluido. Ahora lo que viene es madera. Ajá. Madera. Madera y zinc. Madera y zinc, sí, porque ahora va todo ahí junto. Bueno, para la madera y después zinc. Exacto. Entonces vamos. Después bajamos. A los pañetes. A los pañetes. Pero ahora va la madera y de una vez el zinc para proteger la madera inmediatamente para que no se dañe. Esa es la segunda etapa que queremos hacer allá para ir más cómodo. Exacto. Madera y zinc. Y ahí no podemos más cómodo. Porque los trabajitos se van poniendo más chiquitos. Un pañetico. Que hay que empezar las puertas. Luego el piso. Así que ya las cosas se van a llenar. Va alivianándose un poquito más. Ahora la etapa que viene ahora que es la madera. Es un poco costosa. Y es algo que si todos nos unimos, yo creo que sí se va a lograr, pero muy rápido. Porque eso es un proceso que hay que hacerla como una tras de otra para proteger la madera después que se pega, ¿verdad? Con el zinc. Inmediatamente se ponga la madera y hay que cobijar. Hay que cobijar. Por el sereno y todo, la madera se van dañando si no se te echa de una vez. Hay que cobijarlo de una vez. Entonces, Ángel, ¿qué usted le diría a las personas para motivarlo a donar? A donar, como le dije ahorita, y válida la redundancia. Sí. Todavía nos faltan muchas cosas. Esa etapa que tú dices, de madera, parar la casa y cobijarla, es la más costosa ahora mismo que nos está quedando. Exhorto, invito de una vez a los seguidores de YouTube tuyo y los amigos personal míos, que gracias a Dios voy agradecido de ellos porque cada vez que me dirijo a un amigo, algo me pone en mis manos. Gracias a Dios. Así, quiero que lo hagan por vía de tu canal. Gracias. Todo aquel que tenga una sensibilidad humana, que se una a nuestra causa. Nosotros no tenemos nada que darle, pero Dios sí tiene muchas cosas que ponerle a sus manos. Eso es lo que tengo que decirle. Amén. Y dándole las gracias por todo lo que hasta ahora han aportado. Sí, de mi parte también le doy las gracias a todo lo que han puesto un granito de arena aquí en esta construcción de mello y en muchas cosas más que se han ofrecido en este canal. Siempre hay alguien que dice presente, rápido, para que los problemas se resuelvan. Yo también le doy las gracias a todos ustedes. Y también les invito a que lo que puedan seguir cooperando para esto de la casa del mello. Miren que ahora viene la etapa de madera y cobijar. Y que esas son una etapa que hay que hacerla seguida una de la otra porque de lo contrario la madera se daña si no se techa de una vez. Muchísimas gracias a todos de antemano. Gracias a ti por seguirnos. Estamos, somos todo uno. Somos todo uno. Así que nosotros somos en nuestros campos. La unión hace la fuerza. Exacto, la unión hace la fuerza. Hasta aquí este video. Los dejo con esta hermosa imagen de la casa del mello y con todas estas hermosas personas que nos acompañan hoy en este video. Y los dejo con ese view tan lindo. Miren esas tres palmeras que esa es lo que queda en el frente de la casa del mello. La casa del mello está ubicada en Don Domingo, el rubio San José de las Matas, República Dominicana. Vamos a enseñar el arroyo Don Domingo. Ya el agua se está secando pero bastante. Miren cómo está el charco de Don Domingo. Ya se está secando. Ya empezó a secarse el agua del charco. No sé si se acuerdan lo bonito que estaba el otro día pero ya con los grandes calentamientos el agua está bajando drásticamente. En la semana pasada el agua estaba corriendo todavía por ahí donde están esos sacos llenos de arena pero como pueden ver miren cómo está bajando la cantidad de agua es mucho en poco tiempo. que se acopla mucho en el agua del barrio. No lo haría todo. No lo haría todo el agua del barrio. No lo haría todo el agua del barrio. Gracias.